... Lo que les mandé específicamente de los cuadernos de la cárcel es bastante extenso. Obviamente, si pueden leerlo, bienvenido sea, sino... La idea es, por lo menos, que trabajemos algunos fragmentos de las primeras partes. Sobre todo, hay un primer fragmento del cuaderno 11, ahora después cuento un poquito más el itinerario de los cuadernos mismos, que es bastante complejo. En el primer encuentro les comenté que hay varias ediciones de los cuadernos. Y la idea, por lo menos en este seminario, era trabajar lo que se conoce como la edición crítica. Es decir, una edición que se publicó en Italia a partir de 1975 y que en castellano se terminó de publicar casi en el año 2000. Es decir, es muy reciente. Pero es una edición más interesante porque respeta el orden cronológico en el cual fue escribiendo Gramsci. Es decir, la edición anterior, que son esos famosos libros que Gramsci nunca escribió, no es una edición cronológica, es una edición temática. Es decir, imagínense ustedes que Gramsci empezó a escribir en 1929, por lo menos estos cuadernos, redactaba cartas desde finales del 26, cuando lo encarcelan. Pero en el año 29 lo autorizan a tener pluma y papel dentro de su calabozo. Para estar más tranquilo, incluso pide estar en un calabozo sin compañía para poder dedicarse al estudio y a la escritura. Y durante más de seis años redacta, diríamos, 33 cuadernos. Cuatro de los cuales son de traducciones, de ejercicio de traducción. Y el resto son cuadernos de diferente hechura, se los llaman. Ahora después cuando llegue el resto retomamos. Pero, ¿qué significa que son de diferente hechura? Que hay cuadernos que redactó por primera vez, cuadernos que escribió por única vez y nunca reformuló o modificó. Y cuadernos que son una modificación de esos cuadernos de primera hechura. Es decir, los que primero escribió en algún momento se los puso a revisar y consideró que había que transcribir algunos fragmentos, resignificar algunos párrafos, reescribirlo completamente, cambiarle quizás el subtítulo o alguna nota. Entonces hay tres tipos de hechuras. Esto parece muy rebuscado, pero es importante para entender también a Gramsci como alguien que produce, escribe, teoriza. Y de alguna manera es alguien que está permanentemente reformulando su teoría. Los cuadernos son un laboratorio de reflexión teórica y política. Y si pensamos que transcurre más de seis años, imagínense cualquiera de nuestras vidas lo que implica eso en términos de quizás reformular alguna perspectiva, no solo a nivel personal, sino en función de la coyuntura histórica. Habíamos dicho que empieza a escribir en 1929, plena crisis mundial. Y ciertas corrientes más ortodoxas lo que postulaban era que frente a esa crisis del 29 iba a sobrevenir una revolución triunfante, mejores condiciones para el auge revolucionario, y la realidad es que acontece todo lo contrario. Piensen ustedes que Gramsci todavía está escribiendo entre el 34 y el 35, y ahí el fascismo termina de consolidarse. No hay un ascenso de masa, no hay un descontento frente a la desocupación y la pobreza que se sucede tras la crisis del 29. Entonces, más aún, es importante ir haciendo un seguimiento y viendo qué es lo que reescribe Gramsci, qué es lo que deja de lado, qué es lo que considera pertinente. Lo que ocurrió es que entre el 48, 1948 y 1952, es decir, más de una década después de que fallece Gramsci, se empiezan a publicar libros con un criterio temático, se ordenan por temas. Todo lo que tenga que ver con política, y uno después podría preguntarse qué no tiene que ver con política en Gramsci, se compila bajo el nombre de la política y el Estado moderno o las notas sobre Maquiavelo. Todo lo que tenga que ver con filosofía, se le pone un título que es el de el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y así sucesivamente. El problema es que, por ejemplo, Gramsci deja de hablar de materialismo histórico. Empieza a hablar en estos cuadernos, si se quiere, de tercer hechura, es decir, cuando reescribe sus primeros cuadernos, cuando los transcribe y los modifica, ya no habla más de materialismo histórico. Hay quienes dicen, bueno, no habla de materialismo histórico para burlar la censura del fascismo. Pero si uno analiza cada uno de los cuadernos, lo que nota es que al principio sí habla de materialismo histórico. Y no es que había menos censura al principio que en sus últimos años de encierro. Sino que lo que empieza a considerar es que debe reinventar o plantear un nuevo concepto para denominar al marxismo. Que ya no se emparente con la idea de materialismo histórico. ¿Por qué? Porque él va a decir, se puso demasiado énfasis en lo material y demasiado poco en lo histórico, en este vocablo. Cuando la centralidad del marxismo es dar cuenta de la historicidad de esa materia, que tampoco es una materia física. Es una materia relacional. A Marx en el Capital, por ejemplo, no le interesa la dimensión corpórea de la mercancía. Sino la dimensión relacional. Esto no es una mesa para Marx. O mejor dicho, no es solo una mesa. Es un cúmulo de relaciones sociales, de dominación y de explotación, cristalizada bajo la forma de mesa. Pero el problema de Marx es cómo descosificar esa mercancía y dar cuenta de que en última instancia es una relación de fuerza cristalizada materialmente bajo la forma de mesa. Eso es lo complejo. Que todo cuanto nos rodea tiende a asumir una forma corpórea y cosificada, va a decir Marx. Y Marx, al igual que va a retomar Gramsci, va a intentar pensar a la materia, no en términos meramente corpóreos o físicos, sino relacionales. Por eso deja de hablar de materialismo histórico, porque considera que la idea de materialismo histórico está muy emparentada con la concepción de las ciencias naturales de materia. Y el objetivo, tanto de Marx como del propio Gramsci, es entender que esa dimensión material es histórica, es decir, es transitoria. Que la forma de producir y reproducir la vida social puede ser de otra manera. Esa es la propuesta, que es una propuesta epistemológica y política. Por eso a Gramsci lo que le interesa es hacer hincapié en la dimensión histórica y llega a decir que el marxismo es un historicismo absoluto. Es decir, que todas sus categorías tienen que tener un anclaje histórico. Tienen que entenderse a partir de un origen determinado y por lo tanto de la posibilidad de su superación o transformación. Y por eso es importante leer a Gramsci en una clave, si se quiere, secuencial. Los cuadernos tienen que poder leerse tanto diacrónicamente como de manera sincrónica. ¿Qué significa esto? Que no solo lo fue escribiendo, redactando, reconstruyendo, reformulando en el transcurso de diferentes años. Sino que tenía en simultáneo varios cuadernos en su calabozo. Por ejemplo, hay cuadernos que deja las dos primeras páginas en blanco, empieza a escribirlos y al final, cuando se le acaba el cuaderno, escribe la primera y segunda página. ¿Por qué digo esto? Para entender lo complejo de cómo abordar los cuadernos. No hay una sucesión, no es que uno dice, está el cuaderno 1, cuando culmina el cuaderno 1 empieza el cuaderno 2. Sino que Gramsci iba escribiendo en simultáneo, sucesivos cuadernos. Y a la vez iba leyendo, no solo periódicos, revistas de la época, sino también libros. Él llega a decir, leo más de un libro por día. Claro, estaba encerrado, ¿no? Y un poco el estudio, ya lo habíamos dicho, era una vacuna contra el embrutecimiento intelectual y político, contra la desmoralización. Algo similar pasa también con muchos presos y presas acá en Colombia. Sobre todo en las cárceles de máxima seguridad, ni siquiera se les permite ingresar libros. O sea, lo que apuntan es al embrutecimiento, a quebrar esa subjetividad, ese pensamiento crítico. Habíamos dicho, la semana que viene seguramente hagamos una actividad por Miguel Ángel Beltrán. Bueno, no es el único, sí quizás es uno de los referentes de criminalización de pensamiento crítico en Colombia. Profesor de la carrera de Sociología, la Universidad Nacional, secuestrado, hay que decirlo, en México, traído clandestinamente a Colombia y hasta el día de hoy cumpliendo una condena en la cárcel de La Picota. Es un profesor que forma parte de algunas revistas que se editan en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, menciono estas condiciones para no perder de vista en qué contexto está escribiendo Gramsci estos cuadernos. Y es un periodo de reflexión desde la derrota, preguntándose, tratando de estudiar la realidad para entender por qué fue derrotado ese proceso o ese proyecto del que formaba parte Gramsci. Bueno, así hay que leer los cuadernos, uno puede leer los cuadernos como un intento de respuesta frente a esa consolidación del fascismo tras la profunda crisis que se vive en 1929. Lo que Gramsci se pregunta en los cuadernos, pero también en las cartas de la cárcel, es por qué frente a una crisis tan radical y profunda, frente a una pobreza y una desocupación galopantes, lo que sobreviene es un régimen de ultraderecha totalitario y no una revolución socialista. Eso es lo que se pregunta Gramsci. Y ahí aparece la dimensión cultural, la dimensión educativa, el problema de lo subjetivo, la internalización de los valores, las pautas de comportamiento, las costumbres, la concepción de mundo de esas clases dominantes que se benefician con ese régimen regresivo. Bueno, aparecen un montón de factores, no solo esos, pero esos son algunos de los principales. Entonces uno puede leer los cuadernos de la cárcel también como una búsqueda de respuesta frente a esa profunda derrota que vive Gramsci como militante. Y puede leer a la vez a las cartas de la cárcel como una reflexión más vivencial en donde lo intimista de su relación con su compañera y con sus hijos, sus dos hijos, uno de los cuales ni siquiera llega a conocer, producto del encierro. Pero sí, a distancia, dialoga con su compañera en torno a los procesos formativos de sus dos hijos. Y en paralelo, ya lo habíamos dicho, sus familiares en el sur de Italia. Imagínense, en la Italia meridional, en un contexto de consolidación del fascismo, cómo se estaban formando en la escuela, pero también cómo se formaban al interior del núcleo familiar. Es decir, qué papel cumplían las hermanas de Gramsci, por ejemplo, como madres, como familiares de sus sobrinas. Qué papel cumplían sus hermanos, algunos de los cuales incluso estaban en el exilio. Qué papel cumplía lo que Gramsci va a llamar el ambiente social como educador. Porque ahí hay una, si se quiere, una angustia de Gramsci. Y es que en la medida en que no haya un rol directivo, formativo, protagónico de ese núcleo familiar, quien va a formar a sus sobrinas va a ser el ambiente social, cultural y político. Y es un ambiente sumamente regresivo. Entonces, para Gramsci el ambiente, cuando digo ambiente no me estoy refiriendo al ambiente natural, sino al ambiente social y cultural. Es decir, los ámbitos de sociabilidad por fuera de esa dimensión molecular que es la familia. El ambiente para Gramsci es un poderoso educador. Hoy diríamos, los medios de comunicación, los ámbitos de la vida cotidiana, sustraídos del núcleo familiar, son un espacio educativo central. En la medida en que no haya una intervención constante, cotidiana, para revertir esa dinámica formativa de los ámbitos de sociabilidad, se van a formar a partir de esos espacios. Por eso para Gramsci lo angustiaba tanto esa dimensión que él llamaba molecular de un proceso educativo. Le llega a decir a su compañera, tú eres una dimensión molecular del Estado. Del Estado como un Estado educador. A nivel pequeño, Foucault luego va a llamar la dimensión reticular o microfísica del poder. A este tipo de relaciones, en pequeña escala. Pero para Gramsci no son menos importantes que la escuela como espacio educativo. Como proceso pedagógico, político, formativo. Sino que van de la mano, hay que pensarla simultáneamente. Y esa transformación también es paralela. Bueno, menciono esto para entender lo complejo de los cuadernos de la cárcel. Yo les decía, hasta el día de hoy se están redescubriendo, está viendo recién, por esta época, una edición nacional de las obras completas de Gramsci. Las obras completas de Gramsci quedaron inconclusas hace algunas décadas. Al día de hoy no hay una edición completa de lo producido por Gramsci. Y recién, desde hace algunos años, al menos en lengua italiana, se empezó a publicar una edición íntegra y crítica. ¿Qué ocurrió en su momento? Se publicó una edición, si se quiere, crítica de los cuadernos de la cárcel, excluyendo cuatro de esos cuadernos, que son los cuadernos que les había mencionado, de traducción. Por ejemplo, Gramsci dice, es fundamental traducir del original las tesis sobre Feuerbach. Es fundamental traducir ese famoso prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, que seguro muchos y muchas habrán leído en algún momento. Como una especie de síntesis de lo que se denominaba el materialismo histórico. Gramsci sospecha que la traducción que se había realizado, no solo al italiano, sino en clave filosófica y política, era vulgar, era economicista. Entonces, esos cuadernos de traducción que pueden parecer irrelevantes, porque el propio Gramsci dice en una carta, bueno, por una cuestión de descanso, hago ejercicio de traducción, bueno, no eran tan irrelevantes. Uno lo tiene que pensar como parte de ese gran laboratorio, en su etapa de encierro, que fue la escritura de los cuadernos de la cárcel. Y yo les comentaba que hay tres tipos de cuadernos. Por un lado, los cuadernos que se pueden llamar misceláneos, que son cuadernos sumamente fragmentarios. Gramsci lo autorizan a escribir y en el momento que tiene la pluma y el papel, se toma como cinco meses para escribir el primer renglón. Es interesante, ¿no? Es decir, ahí uno puede retomar el planteo de Marx entre el método de investigación y el método de exposición. ¿Para qué se tomó ese tiempo Gramsci? Para pensar cómo escribir en una clave de exposición, porque ya venía investigando, ya venía quizás reflexionando, analizando, leyendo, dialogando con sus contemporáneos. Y ahí empieza a escribir, pero si uno lee esos primeros cuadernos, son sumamente fragmentarios, hay de todo ahí. Imagínense, reflexiones sobre libros que leía, sobre acontecimientos contemporáneos, polémicas con filósofos de la época, con sus antiguos maestros, con Benedetto Croce, con Marx, con Lenin. Cuestiones vinculadas a la estética, a lo educativo, a lo teatral. Él, ni bien arranca los cuadernos, se propone un punteo de aquello sobre lo cual va a investigar y va a escribir. Y él dice, quiero escribir algo, utilizo un término de Goethe, y dice, quiero escribir algo para la eternidad. Es decir, que se sustraiga a la coyuntura inmediata. Es decir, que sea imperecedero. Que lo puedan leer los colombianos y colombianas del siglo XXI, por ejemplo. Es decir, no está dialogando solo con sus contemporáneos. No está intentando analizar y entender la realidad de finales de la década del XX. Sino, a la vez que es un historicista, trata de sustraerse de esa coyuntura y de elaborar categorías que puedan servir también para pensar, analizar y transformar el siglo XXI. Entonces, ahí hay como una tensión. La tensión, que es una tensión constitutiva de toda teoría crítica, de todo pensamiento crítico. Es la tensión entre, si se quiere, la teoría y la historia. La teoría que tiene una vocación que trasciende la coyuntura y la dimensión histórica que, por definición, está enraizada en un contexto específico, en una territorialidad, si se quiere, en un momento histórico determinado. Esa tensión está también en la escritura del propio Gramsci. Cómo dar cuenta del contexto, de la coyuntura, y cómo esas categorías que él formula no se pueden entender sin su momento histórico. Yo decía ayer, y el momento de Gramsci no es una época de cambio, es un cambio de época que es distinto. Quizás como el que estamos viviendo hoy a nivel global. Época de cambios se vive en todo el tiempo. El capitalismo revoluciona permanentemente las fuerzas productivas. Marx decía, todos los sólidos se desvanecen en el aire y efectivamente siempre hay transformaciones. Ahora, un cambio de época no acontece en cualquier momento. Y el momento en el que escribe Gramsci, entonces no es una época de cambio, sino un cambio de época. Es un momento bisagra histórico. No sólo por la primer gran crisis capitalista mundial, y cómo sobrevive ese capitalismo, en 1929, 1930. Sino también porque lo que se pone en crisis en aquel entonces es el marxismo más dogmático. El cuaderno 11 que ustedes tienen como material de lectura que hoy les envié, precisamente es un cuaderno que polemiza con una versión, si se quiere, anquilosada, ortodoxa, de cómo concebir el marxismo. O más aún, cómo concebir la filosofía de la praxis. Es una crítica a un ensayo popular, un manual de materialismo histórico escrito por Buharín, que era una referencia muy importante en Rusia en aquel entonces. Incluso Gramsci, en su periodo inmediatamente previo, había propuesto como material de formación política de esta escuela por correspondencia de 1925, ese mismo manual. Digo, como para pensar cómo Gramsci iba cambiando también, ¿no? Lo que en el 25 le parecía viable en términos formativos, ya en el año 31, 32, le va a aparecer un manual con el cual hay que polemizar, confrontar, para pensar el marxismo y sobre todo el problema del conocimiento, de qué es conocer, cómo se conoce y en qué medida hay una realidad objetiva ajena a los seres humanos. O no, o no se puede pensar de forma totalmente disociada, separada, lo objetivo de lo subjetivo. Si bien no vamos a poder trabajar en profundidad todos los cuadernos de la cárcel, sí vale la pena decir que como puerta de entrada para poder entender a los cuadernos, uno puede empezar leyendo el cuaderno 11, que es lo que vamos a trabajar un poco hoy y el viernes, o el cuaderno 13. Esta denominación de los cuadernos tiene que ver en parte con el criterio cronológico de escritura de cada uno de los cuadernos. Es decir, hasta el cuaderno 8, más o menos, lo que hay son textos, notas sumamente dispersas. A Gramsci le da una recaída, es muy fuerte, pero hay que decirlo, vomita sangre, tiene insomnio, ya vivía hace años con tuberculosis, y en ese contexto él se da cuenta que está muy grave de salud y dice tengo que empezar a construir de manera más sistemática mi pensamiento. No puedo ser tan disperso en la redacción de los cuadernos. Entonces empieza a redactar lo que se conoce como cuadernos especiales, que son estos cuadernos que yo les mencionaba de Tercer Hechura. ¿Qué hace Gramsci? Agarra los textos, las notas dispersas, sumamente fragmentarias y caóticas, y las transcribe, las redacta en nuevos cuadernos, pero con un criterio más temático. Entonces el cuaderno 10, sobre todo a partir del 8 y del 9, pero especialmente el cuaderno 10 y el cuaderno 11, son cuadernos donde él intenta formular un planteo de cómo concebir a nivel filosófico el marxismo, cómo reinventar el marxismo. El cuaderno 11 nos permite tener una introducción, un acercamiento, y también un ordenamiento general de los cuadernos desde una perspectiva filosófica. Gramsci ahí se pregunta, ¿qué es conocer? Incluso retoma Kant, si se puede conocer la realidad en sí, si hay un no, algo no conocible, ¿quiénes estamos en condiciones de conocer? ¿de qué manera se conoce la realidad? Si existe una realidad objetiva exterior, si hay una materia eterna, que trasciende incluso a la subjetividad humana o no. Estas preguntas, que pueden ser muy abstractas, eran preguntas fundamentales en aquel entonces, lo siguen siendo hoy en día. Como comentaba ayer, Gramsci en parte retoma esta idea de Jean-Baptiste Avico, de postular que conocimiento y transformación son dos momentos de una unidad. No hay posibilidad de conocer la realidad si no entendemos que somos parte de ella activa, que moldeamos esta misma realidad. Así arranca el cuaderno 11, preguntándose, ¿quiénes somos filósofos y filósofas? ¿Quiénes somos intelectuales? Entonces, como les decía, si bien no vamos a poder trabajar en profundidad todos los cuadernos, les sugiero, como puerta de entrada para esos 33 cuadernos, por un lado el cuaderno 11, que hoy le enviamos, y el cuaderno 12, que es un cuaderno dedicado casi exclusivamente al problema educativo. Y que no es casualidad que haya sido redactado a posteriori de el cuaderno 11, que lleva un título, en realidad no le puso título de manera explícita, pero sí en cartas lo comenta, como una introducción general al estudio de la filosofía. Eso era lo que se proponía Gramsci. El cuaderno 11 es un cuaderno vinculado a lo educativo, ¿a qué escuela existía en aquel entonces y cuál aspiraba a construir Gramsci? ¿Qué tipo de proyecto pedagógico-político y qué papel debían cumplir las intelectuales orgánicas? Entendiendo que todos y todas somos intelectuales, pero no todas y todas cumplimos ese papel. Y luego viene el cuaderno 13, que nosotros no vamos a poder trabajar, pero les recomiendo como material de lectura, que si el cuaderno 11 es un cuaderno vinculado a lo filosófico, del cuaderno 12, a lo estrictamente educativo, aunque para Gramsci qué no es filosófico y qué no es educativo, ya que toda relación hegemónica es una relación pedagógica y viceversa, el cuaderno 13 es un cuaderno, si se quiere, relacionado con la problemática de la teoría política y del poder. En el cuaderno 13, Gramsci lo que busca es repensar el concepto de poder en una clave no cosificada. El poder no es una cosa que deba ser tomada. Sigue en cierto imaginario izquierda este planteo de él, la toma del poder como si fuese algo corpóreo, físico. Bueno, así como para Marx la mercancía no es una cosa, para Gramsci el poder tampoco es una cosa ser tomada. Y el cuaderno 13 nos sirve para entender el poder como una relación social, como una relación de fuerzas. Que acontece no solo en un plano macro social, sino también en pequeña escala, a nivel molecular, va a decir él. Y ahí también es interesante para pensar el problema de la escuela, el problema del aula, la relación entre maestros y maestras y estudiantes, entre escuela y sujetos activos dentro de esa escuela y comunidad. Es decir, qué tipo de relación de fuerzas se teje, se reformula, se reproduce, se impugna, se cuestiona, se reconfigura a nivel cotidiano en clave de relaciones de poder. Y cómo esas relaciones de poder, si lo vinculamos con el cuaderno 11, están estrechamente enlazadas con el problema del saber. Por eso Gramsci arranca con la problemática de la filosofía, ¿no? Qué es saber, cómo se conoce, está vinculado con las relaciones de fuerza, para no entenderlas como algo eterno, como algo inmodificable. Esas relaciones de fuerza son históricas y se pueden transformar. Bueno, les menciono entonces algunos de los cuadernos relevantes dentro de estos 33. Cuaderno 11 a nivel filosófico, cuaderno 12 a nivel educativo, ahí aparece la propuesta de una escuela unitaria y uno dice, bueno, pero cómo deberían ser esos estudiantes, ¿no? Que egresen, aunque nunca se deja de formar. ¿Cómo deberían ser? Y uno pensaría que para Gramsci deberían ser como quién? Como Marx, como Lenin. No, Gramsci dice, la referencia es Leonardo da Vinci. Es decir, tenemos que poder crear Leonardos. De hecho, así le quería poner a uno de sus hijos, ¿no? ¿Y por qué Leonardo da Vinci? Porque Leonardo da Vinci ¿qué tenía? Y tenía un atelier, tenía un taller, tenía una oficina. Es decir, Leonardo da Vinci articulaba el conocimiento filosófico, el político. ¿Qué era él? No era un especialista. O sea, era un indisciplinado en más de un sentido. Si rompía con la lógica disciplinaria, uno puede decir ¿qué era Leonardo da Vinci? ¿Era un artista? Sí, claro, era un artista. ¿Era un ingeniero? También lo era. Articulaba el trabajo manual con el intelectual, por supuesto. Todo eso y más era Leonardo da Vinci. Entonces, la figura de Da Vinci para Eramji es emblemática a la hora de pensar en una escuela unitaria. A la hora de romper con la lógica disciplinaria de una escuela dual en donde las clases dominantes se forman de una manera humanista y general y las clases populares en términos de reproducir el trabajo manual. Esa división entre trabajo intelectual y humanismo y trabajo práctico para calificar, capacitar a la fuerza de trabajo debía ser roto para Eramji y debía superarse a través de la idea de una escuela unitaria. Bueno, eso aparece en el cuaderno 12. Y el cuaderno 13 no casualmente se propone interrogarse en torno al problema del poder político, de la hegemonía, que creo que es clave para pensar la coyuntura colombiana. Si Eramji dice ya esa idea de transformar la realidad a partir de una estrategia de toma del poder por asalto en la llama guerra de maniobras está caduca. Hoy producto de la complejización de las sociedades del rol fundamental que cumplen las instituciones de la sociedad civil, la escuela, hoy diríamos los medios de comunicación, la iglesia. Es decir, esa multiplicidad de trincheras que resguardan al Estado en el sentido más estricto de la palabra tienen un papel fundamental creando y difundiendo una determinada hegemonía y de lo que se trata es de una nueva estrategia donde, si se quiere, la construcción de consenso y no tanto lo coercitivo y la violencia directa cumplen un papel fundamental. No deja de lado el elemento violento Gramsci, pero lo resitúa en una estrategia más amplia, integral, donde la disputa hegemónica, la disputa por construir una concepción de mundo y radiarla que logre ser internalizada, asumida como propia, encarnada en sujetos populares, colectivos, era lo central. Hay otro cuaderno más, hay mucho, bueno, obviamente les menciono algunos de los que me parecen más relevantes para pensar también la coyuntura no solo colombiana sino latinoamericana, que es el cuaderno 25, que casualmente se llama Historia de las Clases Subalternas o Al Margen de la Historia. Y es curioso, lo que dice Gramsci es la historia de las clases subalternas es una historia en los márgenes, es una historia marginal y marginada, es una historia invisibilizada, considerada patológica, bárbara. Entonces, un papel central en términos pedagógicos es rescatar lo que él denomina textualmente todo rasgo de iniciativa autónoma por parte de las clases subalternas. Aquellos destellos de ruptura de la condición subalterna, esos rastros de insubordinación, algunos más solapados, otros más abiertos, que la historiografía oficial jamás contempla. Pero que sin embargo son centrales en la clave de romper la fragmentación y la subordinación en la cual están sumidos muchas veces las clases populares. Por eso, para Gramsci de lo que se trata es de, si se quiere ejercitar una pedagogía de la memoria histórica en una clave que él llama integral. Este va a ser un elemento fundamental para que décadas más tarde una corriente historiográfica en la India llamada Estudios Subalternos, a partir de la lectura de este cuaderno en particular de Gramsci, plantee una concepción alternativa de la interpretación de la historia reciente, que a su modo también va a impactar en América Latina, en Bolivia, en México, en Bolivia sobre todo con una relectura de las rebeliones campesinas e indígenas en México va a ocurrir algo similar. Ahí, en el caso boliviano, Silvia Rivera Cusicanqui como una de las principales referencias del taller de historia de la galandina, recuperando todo el proceso de politización del catarismo, es decir, del movimiento indígena que trata de reconstruir su historia en la clave de una memoria de larga duración, algo frente a lo cual en general en las grandes ciudades somos muy refractarios y refractarias, ¿no? Tenemos una memoria de corta duración y Gramsci lo que propone es un poco reconstruir nuestra memoria histórica en una clave de memoria de mediana y larga duración. Bueno, ese es un cuaderno interesante también entonces, el cuaderno 25, ¿no? Sobre todo porque plantea un itinerario o una secuencia que va de la condición subalterna, condición subalterna no solo del obrero industrial, condición subalterna de opresión, de subordinación, de exclusión, de sometimiento político, de racismo, de patriarcado, es decir, múltiples condiciones, no solo, insisto, del obrero o la obrera, sino también del campesino, del indígena, de la mujer, del estudiante, del maestro, la maestra. También es interesante en ese plano cómo amplía su perspectiva de los múltiples sujetos y sujetas que tratan de romper con esa condición subalterna. ¿Y qué dice Gramsci? ¿Cuál es el horizonte? Lo que él denomina autonomía integral. Y él plantea ahí una metodología de abordaje y de análisis de la historia reciente, historia reciente, toda historia es historia contemporánea para Gramsci. No hay historia pasada por un lado y historia reciente por el otro. El desafío es como es poder indagar y reconstruir ese hilo invisible que articula ese pasado que se nos presenta como remoto con el presente en clave de incidencia, de tensión, de relaciones de fuerza que se cristalizan en una coyuntura histórica determinada. entonces ese itinerario que obviamente no es teleológico, no es lineal, que va de la condición subalterna a la autonomía integral, para Gramsci es una propuesta no solo política sino también teórica y epistemológica. Y es interesante que piensa esa autonomía de manera integral nuevamente, ¿no? Si no es una autonomía solo económica, no es una autonomía meramente política, sino que involucra todas las dimensiones de la vida social. El último cuaderno que Gramsci escribe es un cuaderno acerca de la gramática, él era lingüista y le interesaba mucho por lo menos a nivel de autoformación, ¿no? Le interesaba mucho el problema del lenguaje, el lenguaje también como filosofía y diríamos como filosofía política. ¿Por qué como filosofía política? Porque el lenguaje para Gramsci no era neutral, o sea, el lenguaje era un campo de disputa, era una trinchera de lucha, porque sabemos que en el lenguaje se permea, se solidifica una concepción de mundo, es decir, el lenguaje también está penetrado por la hegemonía, va a decir Gramsci. Bueno, nuestro lenguaje es un lenguaje racista, por eso se trabaja como negro y no como blanco, es un lenguaje patriarcal, por eso decimos nosotros y no nosotras, es un lenguaje que además es un lenguaje de clase y Gramsci intenta desmenuzar, denunciar ese carácter de la palabra también como una instancia de disputa cotidiana, si se quiere como filosofía inconsciente, Freire también lo va a abordar en esa clave, pero es interesante porque es lo último que termina escribiendo y es un cuaderno breve, también si tienen ganas de leerlo vale la pena, el cuaderno 29, y Gramsci va a decir que esta gramática es una gramática normativa en la clave de las formas correctas del buen hablar. Hay un antropólogo mexicano que vivió varias décadas entre los tojolabales, son un pueblo maya, forma parte de los pueblos zapatistas, y bueno, escribió un libro que se llama Los hombres verdaderos, así se autodenominan los tojolabales, curiosamente, pero lo más interesante es que él es lingüista y lo que plantea es como la lengua castellana, pero muchas otras lenguas, son lenguas instrumentales en la clave de la dicotomía sujeto-objeto, mientras que la lengua tojolabal es una lengua primero sentipensante y segundo sin posibilidad de disociar la lógica de sujeto-objeto porque en realidad hay una dinámica de sujeto-subjeto, es decir, hay una dinámica intersubjetiva. Bueno, él dan un ejemplo muy concreto, yo puedo decirles el día de ayer les dije tal cosa, mientras que en tojolabal es imposible decir les dije sin él ustedes escucharon, ¿se entiende? Es decir, hay una dinámica intersubjetiva de sujeto-subjeto que no está presente en las lenguas que de alguna manera generan una dinámica de cosificación, de instrumentalidad, de relación sujeto-objeto que no es casual, digamos, que resulta compatible con la dinámica de la sociedad capitalista, cosa que no ocurre porque hay una tensión constitutiva con ciertas lenguas como la tojolabal, que obviamente no están exentas de esta tensión porque obviamente estos pueblos están contaminados si se quiere por la lógica de despojo capitalista, pero es interesante para pensar cómo la gramática es una gramática que normativiza las prácticas sociales y Gramsci el último cuaderno lo dedica, digo el último en el sentido de que dejó de redactar después del año 35 o por lo menos no se encontraron cuadernos posteriores, hay todo un debate hoy en Italia de hasta qué punto hay un cuaderno perdido, un cuaderno que fue secuestrado de Gramsci, Lopíparo es un autor que escribió varios libros con esta hipótesis fuerte, una hipótesis reconstruyendo comentarios de algunas cartas, de familiares, de personajes cercanos a Gramsci, de hasta qué punto no había un cuaderno 34 que fue desaparecido, la hipótesis es porque Gramsci rompía ya de cuajo con el marxismo, yo no creo que sea tan así, pero lo cierto es que resulta sospechoso que en esos últimos dos años de vida que estaba más tranquilo, que redactaba numerosas cartas, que ya se encontraba en una clínica y no en un calabozo, Gramsci no muere entre rejas, hay que decirlo, no escribe ningún cuaderno más, a qué se debió eso. Bueno, el último cuaderno por lo menos conocido es este cuaderno el 29 dedicado a la gramática normativa y que es interesante para pensar cómo Freire va a retomar esto con fuerza, el problema de la recuperación de la palabra, el problema del lenguaje, como algo central bueno, todo el debate que tiene en Guinea-Bissau en el contexto del proceso revolucionario, qué implica alfabetizar con la lengua del dominador, por ejemplo en Guinea-Bissau en portugués, es algo residual o secundario, para Freire es clave, ¿por qué? Porque esas lenguas, no los dialectos sino las lenguas en clave de interconexión que trascienden el carácter aldeano si se quiere cada uno de los pueblos, en el caso de Guinea-Bissau y Cabo Verde, para Freire no era algo menor porque la lengua del colonizador era una lengua hegemónica en ese plano también, en términos de una concepción de mundo, de una enajenación respecto de la realidad específica, pensemos la importancia de la lengua mapuzungún para el pueblo mapuche, el quechua o el aymara, la significación que tiene a nivel filosófico y político, no es algo menor. Por eso a Gramsci le interesa también el problema filosófico y arranca con ese cuaderno 11, porque esa filosofía es una filosofía política en la clave de conocer el mundo, construir una concepción de mundo para poder transformarlo y viceversa, poder transformarlo en la medida que se lo conoce. Entonces, el problema del lenguaje y él habla de una gramática escrita y una gramática oral y eso también es importante, es decir, no se ciña la gramática escrita y es sumamente relevante porque hasta el momento de la conquista caso de la totalidad de los pueblos en nuestro continente eran ágrafos, pero tenían un nivel filosófico y cultural importantísimo. Entonces, para Gramsci hay una gramática oral en clave también de concepción de mundo, de filosofía. Bien, y antes de meternos con esos textos que les pasé, quería leer brevemente cómo arranca el cuaderno 11. tiene mucho que ver con lo pedagógico político, ¿no? Hay que destruir el prejuicio, dice Gramsci, muy difundido, de que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de que es la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Por lo tanto hay que demostrar preliminarmente que todos los hombres son filósofos definiendo los límites y las características de esta filosofía espontánea propia de todo el mundo. Esto es de la filosofía que está contenida, una, en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no solamente de palabras gramaticalmente vacías de contenido. Dos, en el sentido común y buen sentido. esto después él lo va a ir desarrollando, es decir, la diferencia entre sentido común y buen sentido. Entre sentido común como la filosofía de los no filósofos y filósofas y el buen sentido como núcleo que se sustrae que es refractario a esa hegemonía de las clases dominantes que puede ser la arcilla para construir una concepción de mundo alternativa contra hegemónica. Tres, en la religión popular y por lo tanto en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modo de ver y actuar que se revelan en aquello que generalmente se llama folclore. Gramsci establece una especie de gradación entre folclore que es lo más elemental, fragmentario, incluso inconsciente. En las comunidades campesinas e indígenas el folclore está muy arraigado. El sentido común, la religión y la filosofía como aquello más sistemático y coherente en la clave de una concepción de mundo. Ahora, esa gradación, esa, entre comillas, jerarquía que es dialéctica y relacional no es una diferencia cualitativa va a decir Gramsci, sino cuantitativa y esto es importante. Es decir, no hay una dicotomía entre el saber erudito y el no saber y la ignorancia. Sino que hay diferentes saberes en términos de sistematicidad y coherencia. Y además, debe haber un ida y vuelta, hay un vínculo dialéctico entre el sentido común, el folclore y la filosofía. Porque el educador o la educadora debe ser educado o educada. Es decir, debe poder aprender también de ese sentido común y de ese folclore. habiendo demostrado que todos son filósofos aunque sea a su manera inconscientemente porque incluso en la mínima manifestación de cualquier actividad intelectual el lenguaje, por ejemplo, si haya contenido una determinada concepción de mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia. O sea, a la cuestión. Y acá viene un interrogante que nos interpela a todos y todas, ¿no? En una clave no solo educativa sino vivencial. ¿Es preferible pensar, entre comillas, sin tener conciencia crítica en forma disgregada y ocasional? O sea, participar en una concepción de mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo? Acá no lo menciona pero está en la hegemonía, ¿no? Es preferible ser conformista de un conformismo que es el hegemónico, diríamos. Es preferible por eso pone pensar entre comillas. Se piensa cuando sin tener conciencia crítica en forma disgregada y ocasional se participa en una concepción de mundo y pone entre comillas impuesta. Impuesta porque a nadie se le pone un revólver en la cabeza o no siempre, alguna vez decís y lo sabemos para reificar una concepción de mundo que resulta ajena a nuestros intereses. mecánicamente por el ambiente externo, acá aparece el ambiente como educador, ¿no? Es decir, el ambiente como el conjunto de instituciones, ámbitos de sociabilidad del que formamos parte. Y por lo tanto, por uno de tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente y que puede ser la propia aldea o la provincia. Puede tener origen en la parroquia y en la actividad intelectual del párroco o del viejo patriarcal cuya, entre comillas, sabiduría dicta leyes. En la mujercilla que ha heredado la sabiduría de las brujas o en el pequeño intelectual agriado en su propia estupidez o impotencia para actuar. Es decir, hay múltiples dimensiones, ámbitos, procesos a partir de los cuales uno participa de un conformismo. Él va a decir se es siempre conformista de un cierto conformismo. El problema es si construimos un conformismo activo, si nos involucramos en una concepción de mundo que apunta a la transformación de la realidad y no meramente a perpetuarla. O, y acá viene el interrogante, es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo tanto en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro. Esta idea del propio cerebro, del pensamiento propio, ya está presente en ese Gramsci que ahora después vamos a trabajar un poco en profundidad de la escuela por correspondencia. En 1925, producto de toda la clandestinidad a la que se ven obligados los militantes en Italia con la consolidación del fascismo, Gramsci arma una escuela por correspondencia y ahí él dice, los militantes, hasta el militante más básico tiene que tener cerebro además de garganta y pulmones. y cada militante tiene que ser un dirigente va a decir él, tiene que tener un rol activo. Esta idea del cerebro propio, del pensamiento propio, muy falbordiano además, como Falborda piensa en el colonialismo intelectual por un lado y el pensamiento propio por el otro, como una ruptura de esa lógica colonial. dice, o es preferible elaborar la concepción propia del mundo consciente y críticamente y por lo tanto en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro. Elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, no ser indiferente diría el joven Gramsci, ser guía de sí mismos, acá aparece de nuevo ese planteo de socialismo y cultura, y no ya aceptar pasivamente y supinamente desde el exterior el sello de la propia personalidad. Lo pone todo en términos de pregunta pero está claro por qué opta Gramsci, ¿no? Es decir, hace una interrogación pero está planteando, en realidad es muy sofista, mejor dicho, es muy socrático la clave de la dinámica de la mayéutica socrática, el joven Gramsci apelaba mucho a esa idea de la mayéutica socrática, de la interrogación, si se quiere, de la pedagogía la pregunta para construir el pensamiento propio, ¿no? Dice, por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a un determinado agrupamiento, acá no lo explica pero está presente el problema de la hegemonía como un campo de fuerzas, se pertenece siempre, se forma parte siempre de una concepción de mundo y precisamente a aquel de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y actuar, eso es la hegemonía, se es conformista de un cierto conformismo, se es siempre hombre masa u hombre colectivo, la cuestión es esta, ¿de qué tipo histórico es el conformismo? Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente sino ocasional y disgregada se pertenece a una multiplicidad de hombres masa. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Dice más adelante, una filosofía de la praxis y yo creo que esta es la manera de denunciar a un marxismo no ortodoxo para Gramsci, si filosofía de la praxis es el significante que él forja en su periodo de encierro para tomar distancia de la idea del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Por un lado porque no hay dialéctica en la materia física y corpórea. Es decir, no hay posibilidad de dialéctica sin la subjetividad humana para Gramsci. Esta idea de la dialéctica de la naturaleza, de positivo y negativo en la electricidad, todo lo que plantea el viejo Engel para Gramsci es un horror, como para Lukács también lo es, ¿no? Es decir, la dialéctica por definición involucra la subjetividad humana. Es decir, involucra una relación sujeto-objeto de manera ineludible. Entonces, no hay dialéctica en una naturaleza totalmente deshumanizada. Sí la hay solo en la medida en que hay una naturaleza humanizada. Es decir, hay una naturaleza en la cual interviene y por lo general de manera negativa la sociedad, los seres humanos, las clases. Bueno, esta es una polémica que nosotros no nos vamos a meter, pero que es interesante. ¿Qué es dialéctica? ¿Y en qué medida la dialéctica involucra así o sí a la subjetividad, a la dimensión humana? Para Gramsci no hay realidad exterior totalmente disociada de los seres humanos. Y esto es muy provocador, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero le abre la puerta al posmodernismo, todo es relativo, no, no todo es relativo para Gramsci, pero sí la verdad no es una verdad absoluta para él. Es una construcción histórica, es un campo de batalla. Él dice, ¿qué es norte y sur sin el ser humano? es una convención es una convención subjetiva. ¿Cómo juzgar esa materia sustraída del conocimiento humano como algo transitorio, acumulado, como algo histórico en última instancia? Dice, una filosofía de la praxis no puede sino presentarse inicialmente en una actitud polémica y crítica como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto existente o mundo cultural existente, por lo tanto, ante todo, como crítica del sentido común. después de haberse basado en el sentido común para demostrar que todos son filósofos y que no se trata y acá hay un problema educativo, pedagógico de los maestros y de las maestras pero en general de cualquier persona que quiera intervenir en la realidad y transformarla. Dice, no se trata de introducir ex novo de la nada una ciencia en la vida individual de todos sino de innovar y hacer crítica una actividad ya existente. No es un problema de iluminismo frente a una masa de ignorantes va a decir Gramsci. Es decir, el punto de partida pero no el de llegada es el sentido común. La relación entre filosofía y lo pone entrecomillado para que no queden dudas entre filosofía superior y sentido común es asegurado por la política. En última instancia es la política la que articula amalgama filosofía y sentido común. Este es el proceso ayer creo que preguntaban o por lo menos planteaban el dilema de cuál es el papel de la universidad en el proceso de paz. Cómo se articula esa construcción de saber esa producción de saber ese reconocimiento de otros saberes por fuera de la academia con una propuesta o un proyecto más integral de transformación de la sociedad. Dice Gramsci La comprensión crítica de sí mismo se produce a través de una lucha de hegemonías políticas de direcciones contrastantes de direcciones contrastantes primero en el campo de la ética luego de la política para llegar a una elaboración superior de la propia concepción de lo real. La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica o sea la conciencia política es la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia en la que teoría y práctica finalmente se unifica eso es filosofía de la praxis para él esa articulación o unidad entre reflexión y acción entre autoconciencia y transformación de la realidad tampoco la unidad de teoría y práctica es un dato de hecho mecánico sino un devenir histórico dice que tiene su fase elemental y primitiva en el sentido de distinción de desapego de independencia apenas instintivo y progresa hacia la posesión real y completa de una concepción del mundo coherente y unitaria Kagramchi retoma un concepto de George Sorel que es el espíritu de decisión es decir cómo vamos construyendo un espíritu de decisión de separación y de distanciamiento respecto de la concepción de mundo hegemónica por ejemplo de pensar que todo se tiene que dirimir a través de la violencia ese espíritu de decisión y de independencia de distanciamiento de separación tiende a la autonomía integral va a decir Kagramchi a romper con esa condición de subalternidad que en última instancia remite a una dimensión cultural cultural enraizada con prácticas cotidianas materiales concretas situadas en un periodo histórico y dice Kagramchi muy en clave educativa mejor dicho pedagógica la filosofía de la praxis no tiende a mantener a los simples en su filosofía primitiva del sentido común por eso decíamos el sentido común es el punto de partida pero hay que ir más allá de ese sentido común problematizarlo cuestionarlo encontrar allí los núcleos de buen sentido para construir una concepción de mundo alternativo dice no tiende a mantener a los simples en su filosofía primitiva del sentido común sino por el contrario a conducirlos a una concepción superior de la vida si afirma la exigencia del contacto entre intelectuales y simples no es para limitar la actividad científica y para mantener una unidad al bajo nivel de las masas sino precisamente para construir un bloque intelectual moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masas y no solo de escasos grupos intelectuales porque esa es la angustia y lo que le interesa a Gramsci por eso él retoma ese famoso prólogo de Marx el prólogo de la contribución de la crítica a la economía política donde Marx dice que si las ideas arraigan en las masas cobran fuerza material y esto es interesante como planteo ¿no? o sea es muy precursor y después lo van a retomar Williams bueno todo lo que es la escuela de Birmingham a la hora de pensar en la dimensión material de la cultura es decir de cómo ideas cómo una concepción de mundo en la medida en que es apropiada asumida como propia y construida por los propios sectores populares tiene fuerza material es decir tiene fuerza transformadora ahí hay varios fragmentos de la cárcel que Gramsci los denomina unidad de teoría y práctica y en uno de ellos retoma una frase de Vico que que dice verdad y hacer son intercambiables traducido y un poco retomando las tesis sobre Feuerbach no hay posibilidad no hay posibilidad de conocer de construir una verdad respecto de esa realidad si no intervenimos en ella si no formamos parte de ella si no la transformamos bueno Marx va a decir la verdad se demuestra en la praxis en el involucramiento en la intervención en la propia realidad si no es algo metafísico va a decir Gramsci no interesa discutir la verdad en una clave abstracta sino en clave praxeológica como unidad de teoría y práctica en ese plano son intercambiables y ayer decíamos cómo va esto a contramano de la concepción epistemológica que nos propone la academia muchas veces solo podemos conocer en la medida que nos distanciamos de aquello que queremos conocer que no nos involucramos uno no tiene que estar contaminado con y también en el casillero acá se llama cómo se llama la conciencia bueno allá se llama conicet hay que poner cuál es el objeto de estudio ya del vamos hay una lógica de cosificación hay una relación sujeto-objeto no hay una relación intersubjetiva bueno Durgen lo decía muy bien no hay que tratar a los hechos sociales como cosas es una lógica cosificante no hay que pensarlos como sujetos menos aún como procesos y Gramsci poco se propone ir a contrapelo de eso en la clave de recuperar la dimensión subjetiva de aquello que se nos presenta en forma objetual cosificada como una materialidad corpórea es el mismo ejercicio que hizo Marx en el Capital nada más que en un plano si se quiere más político si Marx intenta demostrar que detrás de la mercancía está el valor y que la sustancia del valor es el trabajo es decir la capacidad creativa social de los seres humanos es decir que detrás de esta mesa hay un cúmulo de relaciones de fuerza en última instancia esta mesa es lucha de clases materializada en forma corpórea bajo la forma de una mesa y eso intenta mostrar Marx que aquello que aparece como todopoderoso en realidad es una creación humana es decir el Capital es una teoría de la dominación y de la fragilidad de la dominación en el capitalismo bueno de manera similar Gramsci trata de pensar en como aquello que se nos presenta como natural en realidad es algo histórico transitorio y puede ser superado por eso dice por ahí provocativamente no se angustien los sociólogos o sociólogas que todo lo que hay en la sociología no es más que ciencia política en realidad que está queriendo decir que aquello que se nos presenta como relaciones naturales son relaciones de poder son relaciones de fuerza que el estudio de la sociedad es el estudio de un cúmulo de relaciones de fuerza y de poder es decir que esas relaciones son por definición disputa lucha pugna no necesariamente en términos violentos o no en términos de una violencia directa ahí aparece la estrategia que lo va a proponer y que me parece sumamente sugestiva de la disputa entendida como convencimiento es decir priorizando lo pedagógico y lo tanto lo político en el sentido más estricto de la coerción de la imposición y no de la propuesta bueno en ese proceso Gramsci intenta desnaturalizar las relaciones sociales sin desmerecer el papel sumamente relevante por lo tanto activo protagónico que tienen que tener los sujetos y las sujetas hay una carta que creo que les había mencionado que me parece interesante Gramsci no está diciendo no intervengamos al contrario pero si es un llamado atención a su compañera creo que se los mencioné cuando su compañera le dice che está escribiendo al revés nuestro hijo que hacemos esa angustia bueno ese escribir al revés es una naturalización de cómo debe escribirse Gramsci dice bueno finalmente se los leo mejor le dice queridísima Tatiana he recibido las dos fotografías y el manuscrito de Delio uno de los hijos no he comprendido propiamente nada y me parece inexplicable que empiece a escribir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha estoy contento de que escriba con las manos ya es algo si se le hubiera ocurrido escribir con los pies habría sido mucho peor ciertamente puesto que los árabes los turcos que no han aceptado las reformas de Kemal los persas y tal vez también otros pueblos escriben de derecha a izquierda la cosa no me parece muy seria y peligrosa cuando Delio aprenda el persa el turco y el árabe el haber aprendido a escribir de derecha a izquierda le será de gran utilidad en realidad es un provocador claramente Gramsci pero lo que está tratando es de sacudir a su compañera en una clave de la desnaturalización de ese tipo de prácticas cuidado y ahora viene todo un párrafo que está sujeto a debate si Gramsci acá está diciendo no hay un rol activo directivo en términos formativos y de educación por parte de ese elemento molecular que es su compañera como madre en la clave de la crianza o se cría espontáneamente un poco a lo Emilio esa angustia la tiene durante varios años Gramsci ahora después leemos algunos párrafos la idea era trabajar en particular en una carta donde él dice bueno me desvivo entre dos opciones y utiliza la metáfora en realidad de una planta que le habían regalado y la tenía ahí y no sabía si ponerle un palito y enderezarla o dejarla que crezca libremente y es un poco el problema del innatismo o el directivismo es decir entre la libertad y la autoridad en esa dialéctica y tensión mutua se dirimen también los procesos formativos cualquier tipo de proceso formativo dice Gramsci una cosa tan solo me llama la atención que haya habido tan poca lógica en el sistema ¿por qué haberlo forzado de pequeño a que se acostumbre a vestir como los demás? ¿por qué no haber dejado a su libre personalidad también el modo de vestirse y haberlo forzado a un conformismo mecánico? habría sido mejor dejar a su alrededor los objetos de uso y esperar luego a que él eligiera espontáneamente los calzoncillos en la cabeza los zapatos en las manos los guantes en los pies etc. o mejor todavía ponerle cerca vestidos de arrapiezo y de niña y darle libertad de elección ¿no te parece? bueno acá obviamente se abre todo un debate en torno de si Gramsci estaba ironizando respecto de qué debía acontecer planteando el problema de lo que él llama el conformismo mecánico porque hay un conformismo dinámico que es al que a él apunta conformismo dinámico es este nuevo proyecto educativo que rompe con la lógica mecánica de lo que podríamos llamar el conformismo hegemónico de las clases dominantes es decir ser conformista en el plano del sentido de la inevitabilidad ¿vieron? el sentido común ¿qué nos dice en términos de filosofía? y así son las cosas che si durante décadas tuvimos guerra ¿cómo no? ¿no? ese sentido de la inevitabilidad naturaliza una condición que es histórica que tiene no casualmente cuando se conforma la comisión histórica sobre el conflicto lo que apunta es a entender el origen las raíces estructurales el carácter histórico de ese conflicto por lo tanto no natural y de alguna manera esta idea del conformismo mecánico que Gramsci pone en cuestión en esta carta remite a esa vocación desnaturalizadora ya en un plano muy provocativo le está diciendo bueno si se deja librado la total espontaneidad es probable que los guantes se los pongan en los pies ¿no? el niño entonces hay esa vocación si se quiere directiva en el buen sentido porque el educador o la educadora no impone pero si debe proponer orientar ese proceso si no no hay pedagogía o hay educación sin pedagogía es interesante y está muy vinculado con lo que escribe Gramsci en los cuadernos por eso a diferencia de lo que plantean muchos intérpretes sin la lectura de las cartas de la cárcel no se pueden comprender en profundidad los propios cuadernos si las cartas no son algo residual sino que de alguna manera son el complemento necesario y la totalidad de las cartas para poder abordar a los propios cuadernos cuando decíamos la obra de Gramsci remite a lo pensado y actuado por él pero también a sus interlocutores e interlocutoras bueno básicamente a sus interlocutoras porque casi la totalidad de las cartas iban dirigidas a mujeres y esto no es casualidad tampoco es decir ¿por qué Gramsci toma como interlocutoras a mujeres? básicamente a su cuñada a su compañera a sus hermanas a su madre ¿por qué? ¿hay algo ahí digamos específico? bueno lo dejo como pregunta hasta acá comentarios consultas lo que leí casi todo lo primero que leí es del cuaderno 11 es como arranca el cuaderno 11 hoy a la mañana les mandé el cuaderno 11 y el cuaderno 12 si les mandé en realidad tomo 4 que en la edición castellana la publicaron en México se terminó publicado en el año 2000 están los 6 tomos porque está dividido en 6 tomos por lo menos la edición castellana todo subido en internet así que lo tienen disponible si quieren leer el tomo 1 tiene un estudio introductorio de Valentino Gerratana que fue el director que fue el director del instituto de Gramsci es quien compiló en una clave cronológica estos cuadernos después si queremos enquilombarnos más como decimos en Argentina hay interpretaciones que cuestionan esta edición Giani Franchoni por ejemplo un autor italiano que dice Gramsci no escribía en forma concatenada no escribía en forma diacrónica escribía en forma sincrónica escribía hasta 4 cuadernos a la vez entonces hay que hacer una nueva edición de los cuadernos eso todavía o sea recién se está arrancando en Italia pero por qué lo menciono por lo que había planteado nos nutrimos de un Gramsci manualizado entonces hay que romper un poco ese esquema y esa idea de leer a un autor sistemático es un autor sumamente fragmentario pero no solo porque estaba entre rejas porque falleció tempranamente porque así piensa al marxismo Gramsci en forma provisional o sea el marxismo no es un sistema acabado el marxismo es una teoría finita provisional precaria endeble Gramsci balbucea Gramsci no plantea tesis contundentes no construye un sistema acabado no construye categorías meramente aplicar en eso es muy similar a Mariátegui Mariátegui dice el marxismo no nos muestra un itinerario es una brújula el marxismo no nos va a decir cómo transformar la realidad nos va a brindar algunos elementos para orientarnos en ese proceso de transformación y es una de tantas brújulas no es la única yo creo que solo se es un buen marxista si no se es solo marxista bueno eso no implica caer en un eclecticismo total pero si nutrirse de otras tradiciones por ejemplo es imposible hacer un cuestionamiento radical al patriarcado sin otras matrices y otras corrientes de pensamiento que no provienen del marxismo feminismo comunitario feminismo popular hay infinidad de feminismo y lo mismo pasa con la colonialidad es imposible cuestionar la dinámica colonial en nuestra América sin la cosmovisión indígena afrodescendiente de un montón de otras tradiciones que no provienen estrictamente del marxismo entonces Zabaleta que fue un marxista boliviano decía no se defiende al marxismo generalizando su uso sino dando cuenta de sus límites como modelo de regularidad se lo torna más potente evidenciando cuáles son sus flaquezas por ejemplo no le pidamos a Marx o no tratemos de escurrir su obra en la clave de qué nos dice respecto de los procesos vinculados con si se quiere el antagonismo de género el antagonismo étnico la problemática ambiental obviamente que hay toda una tradición neomarxista que recupera eso pero también hay muchísimas otras que no provienen de ese tronco y que son subversivas potentes tanto o más que el propio marxismo entonces ahí ya la idea de ciencia que tiene Gramsci es muy distinta a la que tienen los cientificistas por eso para Gramsci no se puede predecir estamos fritos y se puede predecir no hay posibilidad de transformar es decir si uno puede predecir el futuro con exactitud de las ciencias naturales no hay posibilidad de contingencia alguna no hay posibilidad de intervención se puede prever dice él y la prevención tiene que ver con el involucramiento uno quiere prevenir aquello que en tal caso quiere que no acontezca o que acontezca de otra manera es decir la prevención si o si nos involucra a diferencia de la predicción que nos pone por fuera del devenir histórico entonces la ciencia para Gramsci no es una ciencia exacta él dice solo se puede pensar en leyes si concebimos de manera estática y pasiva a las masas pero el devenir de las masas su acontecer en la historia su irrupción hace estallar las leyes en mil pedazos dice no hay leyes hay tendencias que es distinto no es que la historia sea pura contingencia la historia es una dialéctica entre libertad y necesidad y hay tendencias en el devenir histórico pero la tendencia no es idéntica a una ley férrea inflexible Rosa Luxemburgo también pensaba en tendencias no pensaba en leyes bueno preguntaba la compañera básicamente el cuaderno 11 las cartas hay dos hay dos compilaciones esta la más conocida y difundida se publicaron cientos de millones de ejemplares de las llamadas cartas de la cárcel que no tienen ni la mitad de las cartas que escribió Gramsci ese es un problema porque se filtró un montón de cartas que resultaban incómodas y hace muy poquitos años yo creo que poquito más de 10 años se publicó en castellano la edición íntegra de las cartas de Gramsci por la misma editorial de los cuadernos la editorial era y ustedes la pueden leer en internet ponen cartas de la cárcel editorial era incluso tienen un estudio introductorio de Durakanuzzi que es muy interesante y allí se contempla diríamos la totalidad de las cartas por lo menos encontradas hasta hace un par de décadas ahora en la edición nacional que se está publicando hay que ver en qué medida se incorporan otras pero bueno esas son las dos versiones digamos de las cartas la edición íntegra que es la más interesante vamos a ver si entre el viernes y el lunes trabajamos algunas cartas específicas de Gramsci y por otro lado los cuadernos no quiere decir que no puedan leer la otra edición digo la de los famosos libros ahí están si ustedes quieren el cuaderno 10 y el 11 no exactamente de esa manera se publicaron bajo el nombre del materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce ahora le ponen al libro el materialismo histórico y Gramsci deja de hablar del materialismo histórico ya primer problema le ponen subtítulos y ni siquiera en un prólogo aclaratorio identifican dónde incorporaron subtítulos que son ajenos no hay una nota al pie que aclare que ese subtítulo se lo incorporó el editor eso pasa todo el tiempo con la obra de Gramsci por eso si yo le digo bueno el príncipe moderno es el partido político es porque en buena medida se compiló de tal manera en aquel entonces inmediata posguerra imagínense del 48 al 52 incluso hubo un proceso constituyente en Italia hubo una asamblea una reforma de la constitución el presidente de esa asamblea constituyente fue Terracini uno de los que creó el ordeno nuevo con Gramsci así que imagínense la incidencia que tenía el partido comunista en aquel entonces había una necesidad de ordenar de determinada forma esas notas carcelarias ahora nuestra necesidad en el siglo XXI y desde Latinoamérica es distinta a la que tenían esos editores a finales de la década del 40 y durante la década del 50 entonces Releger a Gramsci hoy en una forma menos manualizada si bien resulta más complejo creo que se acerca un poquito más a a cómo fue el proceso de producción de la cárcel pensar la escritura de los cuadernos como un laboratorio bueno comentarios alguna pregunta sí yo he estado leyendo algo de los cuadernos que si usted quiere y he estado escuchando la explicación que usted hace pero hay unos elementos que no me quedan claros son los siguientes se dice que la diferencia entre la filosofía y el sentido común es una diferencia cualitativa no cuantitativa cuantitativa perdón cuantitativa en la medida en que la filosofía tendría un mayor grado sistematizada que el sentido común mi pregunta es la siguiente mi pregunta es si la diferencia es solo cuantitativa entonces de qué sistematización estaría a partir de qué estaría haciendo la sistematización la filosofía es decir si el grado es solo cuantitativo podríamos decir la filosofía que está sistematizando todas las gradaciones que están por debajo de ella lo pregunto por lo siguiente porque si la filosofía solo está sistematizando lo que está por debajo de ella quiere decir que en última instancia se puede remitir al sentido común y no sería externo a ella lo pregunto por eso porque usted está diciendo que lo que media entre el sentido común y la filosofía es la política entonces podríamos decir que la política es un diálogo entre el sentido común y la filosofía si el sentido común hace oídos sordos a la filosofía a través de la política entonces estamos hablando de un espontaneismo absoluto o algo así si la filosofía se impone sobre el sentido común sin respetar su propia condición entonces estamos hablando de una dirección absoluta eso para pensar no es que te hago entonces todavía no me queda claro ahí porque si la filosofía no es sistematización propia del sentido común sino que es una cuestión externa entonces ¿qué me garantiza a mí que no siempre se ejerza una dirección absoluta? el sentido común es punto de partida digamos pero contemplar al sentido común no implica romantizarlo no implica idealizarlo al contrario Gramsci lo que hace es confrontar con ese sentido común dice hay que dialogar con el sentido común tenerlo como punto de partida ineludible ¿qué está diciendo también? que esto es interesante no se puede producir pensamiento solo a partir del pensamiento no se puede producir pensamiento crítico o la filosofía o la praxis no se puede construir sobre la base de la lectura de los autores clásicos por ejemplo que es lo que mucha izquierda a veces propone bueno a ver leamos qué dice Lenin en torno al problema organizativo a ver qué dijo en el quehacer para intentar responder a un problema que solo se construye sobre la base de ese diálogo no tanto con el sentido común sino con los núcleos de buen sentido que están entreverados en el marco del sentido común es decir el sentido común no es una concepción coherente del mundo ese es un primer punto sino que es una concepción caótica y disgregada de lo que se trata es de tenerlo como punto de partida pero ir más allá de él y ahí aporta en clave de coherencia de carácter unitario y de mayor sistematicidad la propia filosofía pero no se agota en el sentido común menos aún en el sentido común existente piensen en la clave de un diálogo o una relación dialéctica entre intelectuales y simples teniendo en cuenta que los y las simples también son filósofos y filósofas pero de una manera mucho más disgregada e incluso inconsciente entonces cuidado porque cuando Gramsci habla de intelectuales no está hablando de lo que nosotros suponemos como intelectuales no está diciendo a ver cómo hacemos para que determinados filósofos o personajes que escriben libros y son muy eruditos en algún momento atienden a los sectores populares o se vinculan de manera externa y ajena más la angustia de Gramsci es cómo las clases subalternas construyen su propia intelectualidad orgánica no se trata tampoco de una proletarización cultural no es que de repente no tenemos que ir a no sé a proletarizarnos o a campesinizarnos que en algún momento se planteó o sea el propio Falborda es muy crítico de ese momento histórico aquí en Colombia entonces no se trata ni diríamos de una dinámica de direccionalidad autoritaria por parte de la intelectualidad ni tampoco de proletarización cultural es más complejo es una tensión constitutiva pero hay que entender que por lo menos para Gramsci de lo que se trata no es de pensar que la verdad existe en el seno del pueblo no porque entonces no hay ningún papel si se quiere en términos pedagógicos o directivos por parte de esa intelectualidad porque en el seno del pueblo existen mejor dicho porque a través de la filosofía de los sectores populares hablan las clases dominantes porque los sectores populares tienen introyectado el racismo el patriarcado la lógica neoliberal es así lo tenemos todos y todas a veces pensamos que los sectores medio, medio, bajo no lo tienen pero lo tienen a veces de manera mucho más aguda incluso en esa lógica de subestimación de los propios sectores populares entonces no se trata solo de escuchar a los sectores populares digo como propuesta metodológica ¿por qué? porque quizás lo que estás escuchando es a las clases dominantes a partir del sentido común de los sectores populares pasa mucho no sé en Argentina si uno le dice incluso a veces a los sectores populares ¿qué es lo que más querés? y quiero más seguridad es decir quiero más policía y odio al migrante porque me quita el trabajo y está perfecto que se golpee a la mujer bueno todas esas lógicas patriarcales diríamos de desigualdad estructural anidan y están internalizadas entonces por eso hay un rol activo en el caso de Gramsci hay un rol sumamente activo en la clave de esa relación es una relación de tensión no es una relación armónica a ver poco para retomar lo que preguntaba el compañero en la clave del cuaderno 11 lo punteo para que se entienda mejor todas y todos somos potencialmente filósofos y filósofas educadores o educadoras pedagogos de la praxis para llamarlo de otra manera ahora hay que entender que por lo general esa filosofía no es algo sistemático y coherente sino que es disgregada inconsciente fragmentaria incluso es una amalgama una juxtaposición caótica de diferentes concepciones del mundo bajo la predominancia de una de ellas por lo general ¿cuál es? lo que llamaríamos hegemónico lo que conduce el hegemón decíamos era quien conducía ¿no? era el general en la guerra en Grecia es decir ¿quién conduce? ¿quién dirige? ¿no? en términos de direccionalidad del sentido de avance de una sociedad o de retroceso y la ideología de las clases dominantes que es un interés particular transformado en interés universal es decir configurado como hegemónico pero eso no se impone el orden se sostiene más por la obediencia que por la fuerza y lo vamos a trabajar en los próximos encuentros hay mecanismos de sometimiento ideológico no es lo mismo el miedo que el sentido de la inevitabilidad no es lo mismo el sentido de representación que el sentido de deferencia no es lo mismo la ausencia alternativa que es saber que hay alternativas pero priorizar el sentido de adaptación es decir hay múltiples mecanismos en algunos casos hay ausencia alternativa en el otro hay conciencia de alternativas pero sin embargo se prioriza esa dinámica de subalternidad entonces los mecanismos de sometimiento ideológico son múltiples son variados porque quizás el miedo obtura esa posibilidad de transformación pero en los sectores populares como núcleo de buen sentido hay conciencia de la posibilidad de un orden diferente ¿se entiende? y eso es radicalmente distinto para tener también expectativas de cara a las posibilidades de transformación de la realidad el sentido de la inevitabilidad en realidad tiene que ver también con una dinámica de ofensiva neoliberal en los 80 y 90 ¿qué proponía Margaret Thatcher? ¿qué proponía Fukuyama? ya no hay más alternativa Margaret Thatcher gana con una consigna electoral que es la única alternativa ese es el sentido de inevitabilidad si no hay otro orden posible que es muy distinto al miedo por ejemplo como mecanismo de sometimiento o el sentido de deferencia decir Macri claro es empresario sabe gestionar una empresa y bueno el Estado desde una subjetividad neoliberal es algo parecido a una empresa no va a robar porque además ya es rico entonces lo votamos eso puede ser una combinación entre el sentido de representación y de deferencia como una casta específica con determinadas cualidades con determinados saberes saber gestionar en la clave empresarial y además no solo una empresa un club que si hablamos de sentido común y de clases subalternas y de cultura popular el club Boca Junior está muy vinculado estrechamente con los sectores populares entonces no es cualquier tipo Macri no hay que subestimarlo en su itinerario y su derrotero formativo como político ¿se entiende? digo para pensar también los motivos por los cuales alguien vota por Macri o no vota en primer término o vota o no vota por otras opciones ¿no? o no activa cotidianamente más allá del voto bien yo decía es necesario elaborar ahí como para plantearlo en clave de hipótesis ¿no? desde el cuaderno 11 una concepción del mundo propia consciente y crítica unitaria y coherente ¿no? no es posible separar la filosofía de la historia ¿qué significa esto? que hay que explicitar el carácter histórico de cualquier tipo de filosofía dicho en otros términos de una concepción de mundo de un proyecto de sociedad ¿qué significa esto? que nuestra concepción del mundo por definiciones transitorias históricas responde a ciertos problemas e interrogantes planteados por la propia realidad Gramsci incluso se pregunta dice ¿podemos responder a los interrogantes de nuestra realidad contemporánea con respuestas construidas en otro pasado mejor dicho en otro tiempo histórico? bueno ahí está el desafío del historicismo es decir ¿en qué medida nos sirven esas respuestas dadas en otros procesos en otros tiempos históricos en otras realidades? dice ¿se puede pensar el presente con un pensamiento elaborado para problemas del pasado? ¿no? ¿no? incluso para pensar el proceso de paz ¿no? es decir pensando que también hubo otros procesos truncos más o menos fructíferos y ahí aparece el problema de crear una nueva cultura ya lo leí ayer no vale la pena redundar ¿no? pero él dice crear una nueva cultura no significa hacer grandes descubrimientos originales que quedan recluidos en una casta ¿no? por lo general pensemos la dinámica de autorreproducción de la casta académica ¿no? o sea estos famosos papers estos artículos con referato que no lea absolutamente nadie en revistas que no le interesan a nadie es decir ¿para qué se produce pensamiento? eso es lo que se pregunta Gramsci como intelectual ¿no? como alguien que piensa el compromiso y compromete el pensamiento piensa ¿qué es un compromiso en términos intelectuales? ahí aparece el problema de los simples y de las simples ¿no? es a partir de esas demandas inquietudes necesidades interrogantes ahí está el diálogo con el sentido común ¿no? y con los núcleos de buen sentido ¿cuáles son las necesidades las problemáticas las demandas? ¿en qué medida se produce pensamiento a partir de esas necesidades demandas problemáticas? o sea ¿quién fija qué se investiga? por lo menos en Argentina no me atrevo a decir acá pero sospecho que en buena parte de América Latina ¿qué se investiga? está muy estrechamente vinculado con las clases dominantes por ejemplo en el organismo científico en Argentina hay temas estratégicos se le llama dentro de esos temas estratégicos las ciencias sociales o humanas ocupan nada una parte ínfima las innovaciones tecnológicas vinculado a la modificación genética de organismos los transgénicos para llamarlo de manera más descarnada es prioritaria es un tema estratégico claramente Monsanto incluso auspicia investigaciones entonces ¿qué se investiga? ¿para quién se investiga? ¿y en contra de quién se investiga? porque ahí aparece de nuevo lo que plantea Gramsci ¿no? los proyectos hegemónicos que están en disputa a la hora de pensar cómo se conoce y cómo se transforma la realidad o cómo se la perpetúa ¿no? entonces incluso él dice es un hecho filosófico más importante socializar una verdad ya descubierta que realizar un descubrimiento original que queda reducido en un grupo ¿no? ínfimo eso es crear una nueva cultura para Gramsci y ahí aparece de nuevo esta cuestión que yo les mencionaba dice este problema puede y debe ser relacionado con el planteamiento moderno de la doctrina y la práctica pedagógica según la cual la relación entre maestro y alumno es una relación activa de relaciones recíprocas y por lo tanto todo maestro es siempre alumno y todo alumno maestro pero la relación pedagógica no puede limitarse a las relaciones específicamente escolares por las cuales las nuevas generaciones entran en contacto con las viejas y absorben sus experiencias y los valores históricos históricamente necesarios madurando siempre pone entrecomillado Gramsci ¿no? o sea es un maestro de la sospecha un poco esas comillas no son azarosas madurando y desarrollando su propia personalidad histórica y culturalmente superior esta relación existe en toda la sociedad en su conjunto y para cada individuo respecto a otros individuos entre clases intelectuales y no intelectuales entre gobernantes y gobernados entre élites y seguidores entre dirigentes y dirigidos entre vanguardias y cuerpos de ejército toda relación de hegemonía es necesariamente una relación pedagógica llega a decir y se verifica no solo en el interior de una nación entre las diversas fuerzas que las componen sino en todo el campo internacional y mundial entre complejos de civilizaciones nacionales y continentales y esto también es muy sugerente ¿por qué? porque yo creo que la restauración neoliberal también tiene que medirse como relación de fuerzas continental en el contexto actual si no hay solo hegemonías a escala nacional sino que hay una relación de fuerzas que se está modificando y en el caso de Argentina aparece nuevo gobierno un puntal de ese proceso de restauración neoliberal a escala continental entonces para Gramsci es importante tener en cuenta las relaciones de fuerzas nacionales pero también entender que hay una dimensión supranacional regional continental e incluso global en una clave hegemónica nosotros no nos vamos a meter pero hay autores que trabajan en el tema de la hegemonía a nivel internacional Cox por ejemplo es un autor canadiente muy interesante que piensa los procesos hegemónicos en una clave global o internacional bien lo prioritario entonces que es aunar teoría y práctica reflexión y acción sentir popular y saber riguroso y a la vez acá está el problema de la política que preguntaba el compañero crear un nexo orgánico entre los intelectuales y las masas entre la filosofía y los núcleos de buen sentido en última instancia que se quiere que la filosofía de la praxis devenga sentido nuevo sentido común complicadito que adquiera fuerza material transformadora entendiendo que el mundo que la realidad objetiva no es algo dado está siendo diría Freire pero en esta misma clave gramsciana por eso quizás excesivamente de manera provocativa Gramsci dice lo objetivo es lo universalmente subjetivo en realidad no no está queriendo desestimar esa dimensión más objetiva que nos trasciende está queriendo decir muchachos muchacha aquello que nos parece inevitable inexorable ajeno en realidad es un consenso intersubjetivo que se construyó históricamente y que puede ser erosionado ¿me entienden? es una hegemonía que ha sido internalizada como concepción de mundo pero que puede ser confrontada desarticulada puesta en cuestión sustituida por otra concepción de mundo por una nueva filosofía basada en la praxis bueno por lo tanto en los sectores populares ni está la verdad absoluta ni hay que considerarlos en una clave ignorante como meros alumnos como la lógica del recipiente ¿no? al cual hay que incorporarle un saber un conocimiento una conciencia o sea Gramsci rompe con esa visión iluminista bastante paternalista del intelectual del dirigente del maestro que lo único que hace es transmitir determinados saberes conocimientos inculcar conciencia desde afuera o sea piensa en una relación más inmanente dialéctica relacional de ida y vuelta no le resta mérito insisto ni relevancia a los intelectuales orgánicos y orgánicas al contrario es estratégico porque el problema de las clases populares va a decir él es que les cuesta mucho nos cuesta mucho construir nuestros propios intelectuales orgánicos o orgánicas y para colmo cuando se construyen por lo general va a decir Gramsci hay un proceso de transformismo es decir producto de los flujos reflujos de las crisis pero también de las dinámicas restauracionistas esos núcleos intelectuales tienden a ser cooptados integrados subsumidos y pasan a ser intelectuales de las clases dominantes bueno en Argentina pasó muchísimo eso la intelectualidad crítica de los años 60 y 70 la que no fue detenida desaparecida que fue la mayor parte y cuando digo intelectualidad crítica no me estoy refiriendo solo a quienes escribían quienes daban clases ni siquiera centralmente me remito a ellos y a ellas estoy pensando en un Agustín Tosco en un René Salamanca estoy pensando en un Angelelli estoy mencionando dirigentes fabriles curas tercermundistas dirigentes villeros dirigentes estudiantiles es decir eso era la intelectualidad orgánica desde una perspectiva gramsciana que tenían un vínculo y un nexo estrecho con esas clases subalternas en términos organizativos y con un saber específico que socializaban de diversas y múltiples maneras bueno esos los que no fueron detenidos desaparecidos poco a poco producto de la domesticación de diferentes procesos algunos moleculares otros más macropolíticos tendieron a ser subsumidos o a través de ese proceso transformista convertidos en intelectualidad orgánica pero de las clases dominantes de un proyecto incluso neoliberal hoy vemos a muchos a muchas lamentablemente de esa camada de los años 60 y 70 cumpliendo un papel intelectual y político validación del orden injusto neoliberal entonces ahí hay un proceso no menor que incluso se puede pensar a escala latinoamericana que es el del transformismo o el descabezamiento dice Gramsci o la cooptación de los núcleos de intelectualidad entendidos en un sentido amplio bueno aquí en Colombia también está muy presente eso es decir cómo se desarticula la intelectualidad crítica comprometida de múltiples maneras con el encarcelamiento con el exilio con el asesinato con otros procesos de domesticación digo ustedes lo saben mejor que yo pero en ese plano para Gramsci es fundamental y el problema entonces de las clases subalternas es que resulta muy dificultoso poder construir un propio núcleo de intelectualidad en esa clave él dice el intelectual orgánico debe ser o la intelectual orgánica debe ser persuasor ahí hay una vocación de convencimiento de construcción de consenso no es alguien que impone una doctrina o un dogma pudieron leer los textitos que les mandé del año 21 al 26 bueno esa es una breve muy muy sucinta selección de algunos materiales que van desde la derrota del vieño rojo 1919 y 1920 de hecho el primer texto que se llama hombres de carne y hueso es muy interesante en ese plano en el plano de humanizar a esa vanguardia obrera que había tomado las fábricas que había realizado un proceso huelguístico impresionante que sin embargo son derrotados y bueno él termina diciendo son hombres y mujeres de carne y hueso sufren tienen angustia tienen frío extrañan a su compañera a sus hijos y de esa manera también hay que entender a la militancia política si no se termina instrumentalizando a los propios sujetos desde esa perspectiva de generar una sensibilidad nueva para el Gramsci ese era un rasgo mejor dicho una virtud ineludible de ser sensibles de sentir como propia esa injusticia pero también esas flaquezas y debilidades de quienes están luchando paradójicamente quienes después editan sus cartas extirpan aquellas epístolas donde Gramsci muestra flaqueza debilidad se muestra como un hombre de carne y hueso porque la idea era construir un militante antifascista inclaudicable puro bueno no lo era era un hombre de carne y hueso con la misma flaqueza y debilidades que esos obreros que son derrotados y a los cuales les escribe hombres de carne y hueso bueno tienen ese texto y después hay una una serie hay una carta que me parece interesante que es una carta que él escribe ya desde Viena que él escribe a la dirigencia política del partido donde él estaba y que aparece de nuevo esa vocación por construir una organización diferente esperen que busco el texto dice Gramsci planteando un problema en la organización por eso inmediatamente después de esto crea la escuela por correspondencia porque él considera que la formación este elemento político activo y concebir con pensamiento propio a cada a cada integrante de la organización era era algo fundamental ¿no? dice Gramsci plantea como un problema ¿no? en aquel entonces la esterilización de toda la actividad de los individuos la pasividad de la masa del partido la estúpida seguridad de que ya había quien pensaba y curaba de todo ¿no? esta lógica de quizá un núcleo dirigente que piensa por el grueso de de la militancia esa situación ha tenido gravísimas repercusiones en el campo organizativo dice toda participación de las masas en la actividad y en la vida interna del partido que no fuera la de las grandes ocasiones y por orden formal del centro se ha visto como un peligro para la unidad y para la centralización no se ha concebido el partido como resultado de un proceso dialéctico en el cual convergen el movimiento espontáneo de las masas revolucionarias y la voluntad organizativa y directiva del centro esto también es interesante y es como un rasgo característico de Gramsci a lo largo de toda su obra lo que para cierto marxismo dogmático es incompatible para Gramsci tiene que ver con dos momentos de una unidad los manuales soviéticos nos decían están los materialistas y los idealistas y los materialistas tienen razón bueno para Gramsci eso es un horror de hecho la filosofía de la praxis supera tanto al materialismo contemplativo corpóreo físico como a los idealistas Marx ya lo planteaba en las tesis sobre Feuerbach pero esta idea de que tiene prioridad la materia o la idea lo objetivo lo subjetivo los sentimientos o el pensamiento estructura o superestructura Gramsci lo piensa como momentos de una unidad o sea su perspectiva es como la de Lukács la totalidad eso es lo específico del marxismo va a decir Lukács en historia y conciencia de clase no que lo económico determina lo político eso es una vulgata lo específico del marxismo es el concepto de totalidad entender que cada una de las dimensiones de la realidad solo se puede concebir a partir de ese todo de esa totalidad de ese cúmulo de relaciones sociales de la interdependencia entre esas partes y es el todo el que le da sentido a cada una de las partes y no a la inversa esa es la diferencia con la robinsoniana la concepción robinsoniana del liberalismo ¿no? o del contractualismo nos ponemos entre todo acuerdo realizamos un contrato y creamos la sociedad no es la sociedad la que da origen y sentido la que constituye a cada uno de los individuos entonces Gramsci no lo llama lo llama sí pero utiliza un concepto que es el de bloque histórico piensa la sociedad como un bloque histórico en donde estructura y superestructura se articulan dialécticamente se interdeterminan él relee ese famoso prólogo a la contribución de la crítica a la economía política pero una clave diferente dice hay una interdeterminación espacial porque no están separados estructura de superestructura sino solo en términos analíticos la podemos diferenciar cronológica porque no es que surgió primero la estructura y después dio origen a la superestructura sino que son simultáneos hay una simultaneidad topológica cronológica y de interdeterminación bueno y esta carta que ustedes tienen como material es interesante porque termina diciendo hay que pensar concretamente en la revolución es interesante y bueno y ahí va planteando problemas dice que hacemos con los ferroviarios con los trabajadores ferroviarios que hacemos con los pescadores del sur que hacemos con los campesinos de la región meridional si no asumimos como propia esas demandas y esas necesidades no vamos a poder construir un proyecto nacional si lo dejamos solo librado a su suerte y creemos que es un problema solamente de los campesinos el problema de la tierra por ejemplo no entendemos que nos involucra sustancialmente a la hora de pensar en un proyecto de país de nación estamos fritos entonces esa carta es interesante también en ese sentido y después ustedes tienen tienen dos textos que remiten a la escuela por correspondencia que se llama por un lado la escuela del partido y el otro le pusieron este título para variar como yo les comentaba los editores esa manía de producir un discurso en torno a Gramsci le pusieron necesidad de una preparación ideológica de masas no se llama así obviamente se llama introducción al primer curso de la escuela interna del partido un poco diferente pero si es verdad que Gramsci plantea la necesidad de una preparación ideológica de las masas en ese texto no es cierto que se llame de esa manera porque además era una circular interna que él envía como texto introductorio a la escuela o sea es mucho más fidedigno el título porque es una introducción a una serie de escritos que va a ir mandando por correspondencia en esta escuela de formación bueno ¿alguien pudo leer esos textos? ¿no? yo tampoco así que bueno no bueno a ver brevemente para Gramsci en esa coyuntura estamos hablando de 1925 él identifica detecta cuando empieza a editar por tercera vez el orden nuevo primero en el 19 se acuerda mayo del 19 lanza el orden nuevo como periódico quincenal en enero del 21 se funda el partido comunista italiano y pasa a ser un diario es decir todos los días se edita el orden nuevo luego deja de salir y en el exilio Gramsci después del 24 dice hay que volver a sacar el orden nuevo cuando lo comienza a sacar como quincenario quincenalmente se venden 600.000 ejemplares Gramsci entiende que hay una necesidad de formación de debate de lectura política y dice tenemos que construir una escuela y aunque sea clandestina porque el fascismo a veces se pierde de vista pero el fascismo había incendiado las sedes del partido comunista había destruido bibliotecas había encarcelado a todo el núcleo de dirigentes por eso Gramsci pasa a ser secretario general no porque lo eligen sino porque meten preso a toda la dirección y por suerte lo candidatean a diputado en unas elecciones regionales por Venecia y lo eligen y entonces él tiene foros parlamentarios y puede reingresar a Italia porque tenía pedido de captura o sea esa es la condición de Gramsci dice necesitamos formar a la militancia lamentablemente no podemos hacer una escuela abierta como la del 19 pero vamos a hacer una escuela interna y ahí construye la escuela por correspondencia cobra centralidad en aquel entonces una consigna que me parece que es muy vigente que es la del gobierno obrero campesino si él entiende que hay que pensar en una propuesta que articule al sur de Italia campesino con el norte obrero y urbano entonces plantea una propuesta o una consigna que no es solo agitativa sino que es una propuesta política de alianza estratégica entre trabajadores del norte y campesinos del sur que se plasma en la idea del gobierno obrero campesino como concretar esa propuesta es parte del proceso de formación mismo bueno ahí hay una tensión que me parece que es interesante también para pensar cómo se construye y se forma la militancia en contexto de clandestinidad y es una tensión entre diríamos un clima de libertad y la amplitud y por otro lado la clandestinidad y la necesidad de que se restrinja a militantes confiables la participación Gramsci ve un peligro en eso y eso es interesante también lo dice cuidado ¿por qué? porque la clandestinidad también tiene como peligro latente el dogmatismo el reforzar la convicción en torno a determinada concepción ideológica en un contexto adverso entonces el determinismo me ayuda anímicamente dice Gramsci es así si sabemos que en última instancia hay una misión histórica del proletariado que en algún momento se va a caer el capitalismo eso anímicamente nos permite seguir adelante entonces dice en ciertas coyunturas el determinismo hasta por ahí es fructífero pero siempre hay que entender que tiene que ver con ese contexto si se quiere adverso y por lo tanto transitorio bueno ahí en esa coyuntura es interesante porque también propone la creación de una editorial y publicar en paralelo al curso por correspondencia una serie de materiales incluso libros de los clásicos del marxismo para que pudiesen ser leídos en el contexto de formación ¿qué dice la escuela de partido que es cortito? bueno reivindica obviamente la experiencia de la escuela del orden nuevo y dice algo interesante una escuela está viva lo cito textual solamente cuando existe una profunda y orgánica ligazón entre ella y un específico dinamismo social objetivo que en ella y con ella se identifica traducido una escuela tiene sentido un proyecto educativo tiene sentido solo cuando en paralelo hay si se quiere un movimiento objetivo un proceso que nos trasciende y a partir del cual nos identificamos y construimos esa propuesta pedagógico-política por eso me parece que tiene sentido hoy pensar en una pedagogía para la paz porque hay un movimiento si se quiere objetivo en el sentido que atraviesa el conjunto de la sociedad e incluso desborda la propia Colombia en la clave que plantea Gramsci no solo de un vínculo estrecho entre escuela y vida cotidiana sino también de un movimiento como él lo llama un específico dinamismo social sin una demanda de la sociedad a partir de la cual construir el sentido de ese proyecto pedagógico-político pero dice un esfuerzo así o mejor dicho un proyecto así requiere el esfuerzo sistemático no de pocas personas dice Gramsci sino de toda una organización entera de un esfuerzo sistemático y ordenado y eso también es interesante un proyecto educativo no involucra que no se enojen los pedagogos y pedagogas pero es demasiado importante como para que sea una potestad de los pedagogos y las pedagogas al igual que la historia es demasiado importante la historia como para dejársela a los historiadores y dice algo que a mí me parece interesante para pensar internet y la proliferación de los espacios de formación virtual Gramsci dice la mejor escuela es la escuela hablada y presencial no la escuela por correspondencia él entiende que ahí hay una debilidad que si no hay un vínculo físico concreto subjetivo o mejor dicho intersubjetivo en una clave del proceso de enseñanza aprendizaje producción o coproducción de conocimiento de socialización de saberes de intercambio difícilmente digamos eso se pueda lograr en términos en este caso por correspondencia hoy diríamos cuáles son las limitaciones pero también las potencialidades de internet en ese sentido y por último tienen un texto donde Gramsci empieza a entender que algo que ya venía pronunciando pero que desarrolla con mayor profundidad el problema específico de las sociedades llamadas occidentales dice la clase dominante posee en los países del capitalismo avanzado reservas políticas y organizativas que no poseía en Rusia ello significa que aún las crisis económicas gravísimas no tienen repercusiones inmediatas en el campo político el aparato estatal es mucho más resistente de lo que a menudo suele creerse y logra organizar en los momentos de crisis fuerzas fieles al régimen y más de lo que podía hacer suponer la profundidad de la crisis bueno y ahí aparece el problema del consenso de cómo hay una complejización de las sociedades y hay un conjunto de instituciones entre ellas la escuela pero no sólo hoy diríamos qué papel enorme cumplen los medios masivos de comunicación en la construcción de ese consenso o de un cierto conformismo de la no impugnación de un determinado orden pensemos lo más inmediato la mal llamada ideología de género que incluso con uñas y dientes impugnan las propias mujeres que deberían ser las principales beneficiar entonces cómo cala hondo esa dinámica cómo está internalizada esa concepción del mundo patriarcal que inmediatamente le pasa un poco como decía Paul Suisi de los yanquis decía lo único que saben los yanquis del comunismo es que no les gusta no tienen idea de lo que significa como propuesta como proyecto etcétera pero sí tienen internalizado naturalizado que es un proyecto con el cual están enemistados o enemistadas bueno ahí es donde más está operando la hegemonía lo más imperceptible por eso la hegemonía no tiene que ver con algo conspirativo con un mero engaño tiene que ver con la asunción como propia de una concepción de mundo que induce a perpetuar nuestra condición subalterna en el mundo bien ¿cómo venimos de Agarion? bueno comentarios preguntas dudas sí más o menos para la época pero en Argentina estaba en un escritor José Ingeniero pues Ingeniero hace una mención a que una de las características de los idealistas es que tiene ideales y que cuando esos ideales se encuentran con los ideales otras personas generan un ideal colectivo digamos que también hay hay cosas que uno empieza a pensar y es por ejemplo la formulación básica del marxismo que planteaba es las relaciones económicas de producción determinan la conciencia del sujeto y por eso mientras se sigan manteniendo las relaciones capitalistas de producción el sujeto el sujeto no se va a poder emancipar y cuando no hay una revisión dialéctica del concepto de revolución pues también hay otro que lo acompaña que es el tránsito el ejercicio de evolución lento paulatino paulatino fascino y otro entonces ahí digamos que la pregunta sería cómo encontramos ahí a Gramsci como José Ingeniero en el sentido de que Gramsci sí sí reconoce de todas maneras la importancia del idealismo y José Ingeniero es como filósofo y idealista también dice no pues es que aquí hay materialismo también hay muchas cosas que se le tienen que discutir pero digamos que entramos en una como se diría una tragedia y es que en ambos casos las cosas son buenas pero en ambos casos las cosas no van a tener entonces es bueno si la toma el poder de una sí hacerlo de una vez por todas en el sentido de que si no se hacen así radicalmente pues el régimen no va a cambiar pero también está el otro problema es que si usted cambia ese régimen así a la fuerza pues ese ejercicio de fuerza de dominación también termina generando otros problemas por ejemplo lo que le pasó al partido comunista ruso que toda su indigencia la aniquiló su propia indigencia o sea ese canibalismo que se ve entonces ¿cómo podemos ofresar esos dos elementos esa evolución esa tendencia a masificarse entre la gente pero de todas formas la necesidad de hacer asaltos de hacer tomas contundentes de hacer ese ejercicio del ejercicio del poder político porque lo que planteamos es que ustedes pueden seguir toda la vida haciendo los talleres que quieran y seguir haciendo las escuelas que quieran pero si no hay un ejercicio práctico digamos de la disputa del poder pues la gente y la sociedad en general va a seguir reproduciendo las relaciones de dominación del capitalismo ¿cómo hacemos para eso? sí no creo que Marx haya dicho eso en esa clave ¿no? no porque al contrario o sea él valoraba profundamente de hecho en sus últimos años de vida él plantea la necesidad de una investigación militante que parta de los propios trabajadores básicamente la encuesta obrera que era una especie de formulario con más de 100 preguntas que lo que buscaba Marx era que los propios trabajadores y trabajadoras dinamicen para interrogarse y desnaturalizar su condición de explotación pero no solo dentro de la fábrica sino también fuera de ella dentro de las preguntas estaba qué nivel de inflación tenían los productos cuáles eran sus productos vitales cómo vivía qué nivel de hacinamiento había en su núcleo familiar qué prensa leía es decir a Marx le interesaba todo eso yo no creo que Marx fuese un autor productivista o anclado solamente en la disputa en Fabril al contrario tenía muy claro y cada vez más por un lado que había otros sujetos los últimos años de Marx están vinculados al diálogo con un sujeto que es el sujeto campesino ruso y lo que se llamaba en aquel entonces el populismo ruso incluso él ve potencialidad en esos procesos comunitarios de vida no dice estos campesinos indígenas atrasados se tienen que modernizar o hacerse proletarios pero el contrario llega a plantear que ese es el puntapié para construir una sociedad no capitalista evitar las penurias del capitalismo entonces de todas maneras coincido con lo que vos decís en la clave de el problema del poder por eso decía Gramsci en el cuaderno 13 plantea la disputa y el problema del poder en una clave si se quiere macro social él lo llama la gran política no dice que hacer talleres es micropolítica ni lo desestima al contrario yo creo que lo piensa como procesos convergentes por eso digo estas dicotomías que se han construido en cierta izquierda Gramsci intenta desactivarlas no dice o hacemos esto o hacemos lo otro no hay que pensar en un proyecto de integralidad que involucre ambas cuestiones entonces por eso Gramsci le daba tanta importancia a pensar cómo se criaban sus hijos como a discutir cuál era la deriva de Rusia o el problema del fascismo no estaban disociados allí donde empezamos a ver que hay disociación estamos fritos porque nos convertimos en estrategas sin sensibilidad y ahí hay un problema que le pasa a muchas organizaciones lamentablemente y bueno ya más yendo a lo de José Ingeniero Ingeniero lee el orden nuevo de hecho lo cita en los tiempos nuevos que es un texto que vale la pena leer en torno al proceso revolucionario en Rusia porque le dedica un capítulo entero al problema educativo en Rusia un capítulo sobre Lunachersky que yo lo mencionaba es un dirigente bolchevique ministro de educación de cultura y artes en la Rusia revolucionaria y para ingenieros en ese libro que se llamaba los tiempos nuevos que escribía básicamente para las jóvenes generaciones para la juventud de aquel entonces plantea que lo cultural y lo educativo es clave en la construcción de una nueva sociedad ahora ni Ingeniero ni Gramsci creen que se puede construir una educación liberadora si en simultáneo no se transforma radicalmente el conjunto de la sociedad eso también es importante si se puede prefigurar una educación distinta pero se está prefigurando construyendo los gérmenes de una nueva cultura pero esa cultura no se va a poder consolidar y constituir sino en el marco de un nuevo bloque histórico y ahí lo económico productivo tiene un rol clave aunque yo no creo que que automáticamente el lugar en el proceso de producción condicione un tipo de conciencia eso ya a esta altura ¿no? por ejemplo el sujeto estudiantil no es un sujeto estudiantil en función de cuál es su origen su lugar en el proceso inmediato de producción sino en función de su posición de clase ha tenido históricamente una posición de clase revolucionaria más allá de cuál fuese su origen de clase el ejemplo más claro es Cuba donde el estudiantado era una élite en términos se quiere el origen de clase y sin embargo tuvo una posición de clase revolucionaria entonces no siempre el cordobazo en 1969 en mayo en Argentina los obreros mejores pagos del país no los peores pagos porque no necesariamente la mayor explotación genera un nivel de conciencia y de descontento por lo menos no es automático si no ya la clase obrera se hubiese emancipado hace un montón de tiempo imagínense entonces hay otros factores y eso es lo que piensa Gramsci por ejemplo él lo que empieza a analizar es como en los años 30 el fordismo no es solo una reestructuración productiva sino que el fordismo involucra una nueva moralidad la exacerbación de la monogamia la ley seca vean las películas de los años 30 bueno ¿con qué tiene que ver la ley seca? ¿con qué tiene que ver el puritanismo? tiene que ver con que la energía física sexual la libido tenía que estar puesta al interior del proceso de trabajo por el enorme esfuerzo físico y mental que implicaba el fordismo en la cadena de montaje entonces no podía haber un trabajador borracho no podía haber un trabajador poligámico o sea se construyó Gramsci lo llama un gorila maestrado pero eso lo hicieron instituciones de la sociedad civil en paralelo a la reestructuración productiva hay un cuaderno de la cárcel que se llama americanismo y fordismo que justamente trabaja eso es decir cómo la reestructuración productiva del fordismo se vincula con un nuevo modo de vida puritano monogámico ascético ¿no? entonces hay que pensar en una clave de integralidad toda esa reestructuración del capitalismo así sobrevive el capitalismo y se tiende a consolidar con todo un entramado de nuevas instituciones que van induciendo al explotado a aceptar su condición ¿y de qué manera? y bueno el fordismo duplica el salario entonces el descontento se monetiza y ya no protesto porque me explotan sino porque no me pagan tanto pero no cuestiona la relación de explotación como tal la relación salarial el ser fuerza de trabajo sino el precio de esa fuerza de trabajo y se corre el eje ¿por qué? porque además lo que logra el fordismo es que los propios obreros consuman ese producto ¿no? un producto basado en la rigidez porque podían comprar el auto que quisieran del color que más les guste del modelo que prefieran siempre y cuando fuese un forte negro ahora esa lógica de monetizar el descontento es clave también para pensar la sociedad de consumo porque Gramsci empieza a visorar cómo la dinámica del consumo también construye una cierta subjetividad es decir la hegemonía no surge sólo del proceso productivo aunque también nace de la fábrica sino que la hegemonía por ejemplo neoliberal se vincula también con la lógica del consumo y en general la del capitalismo después Marcuse lo va a plantear en la clave de cómo se trastocan las necesidades vitales y la secundaria cómo las secundarias se tornan vitales y la vital es secundaria entonces hace 10 o 15 años no necesitábamos el celular de última generación hoy es ineludible en términos de no de intercomunicación de interpasividad pero bueno ya está naturalizado es imposible no estoy diciendo seamos ludistas destruyamos los celulares pero sí Gramsci dice cuidado porque las innovaciones tecnológicas implican una nueva forma de ser hoy diríamos una subjetividad además de que están vinculadas con procesos de destrucción de la naturaleza con el coltan con determinados materiales que implican guerras genocidios como en el Congo pero más allá de eso lo interesante en Gramsci es que plantea cómo el vínculo con la técnica y el desarrollo mismo tecnológico no es neutral la técnica también es una relación social y es una relación de dominio entonces las fuerzas productivas pueden ser fuerzas destructivas más que producir pueden destruir por ejemplo la cinta transportadora y este fue un debate que Gramsci por ahí no vivió tanto pero lo trató de pensar en la clave del americanismo y del fordismo la cinta transportadora no sólo aumenta la productividad del trabajo sino que también enajena al trabajador porque lo obliga durante nueve horas a realizar un ejercicio monótono y repetitivo y divide ejecución del trabajo de la concepción que se ubica en la gerencia entonces por definición la cinta transportadora la cadena de montaje es enajenante y lo que no se percibió en su momento es que no buscaba sólo ni principalmente aumentar la productividad del trabajo sino domesticar someter el poder del trabajador al interior del proceso productivo expropiar ese conocimiento y ese saber y ubicarlo en otro ámbito el ámbito por ejemplo de la gerencia y parcelar un conocimiento que se tenía y que era integral de todo el proceso productivo entonces la tecnología no es neutral como yo siempre digo no hay posibilidad de un glifosato socialista no es un problema de expropiar a Monsanto y de generar un proceso de monocultivo con todo lo que implica ese paquete tecnológico no es neutral por eso es fundamental repensar un poco el problema de la soberanía alimentaria en campo y ciudad ni siquiera a nivel nacional no hay posibilidad de pensar el post extractivismo o una transición que salga del extractivismo a nivel nacional imposible menos en países que hace más de 500 años están sometidos a la lógica del saqueo del despojo como Bolivia entonces no le pidamos a Bolivia que resuelvan el problema del post extractivismo cuando es un problema de mínima continental pero bueno lo menciono porque a veces uno lo subestima el problema del desarrollo tecnológico es posible crear una técnica propia una tecnología propia de la nada y no tampoco entonces ahí está el desafío en qué medida cuestionamos impugnamos esas lógicas sabiendo que no son neutrales o que implican una ofensiva del capital contra el trabajo y ni que hablar en detrimento de la naturaleza pero a la vez vamos revitalizando otros procesos de producir y reproducir la vida que no tengan que ver con la explotación con la opresión con el saqueo con la degradación socioambiental bueno es complejo esto es un poco lo que propone Gramsci una alternativa civilizatoria no solo económica o no solo económico productiva en el sentido tradicional porque con ese con ese problema se toparon no solo en Rusia en buena parte de Latinoamérica cuando el Che discute el problema de los estímulos morales con los trabajadores de la fábrica está debatiendo eso la otra posición era aumentémosle démosle el estímulo matrono a Gramsci y también a lo que se vive en Colombia de los estímulos de la fábrica de la fábrica de la fábrica